Saludos amigos, queremos invitarlos a nuestro próximo programa Compartiendo la Visión, un programa muy diferente, ilustrando el mundo de las comunicaciones, con nuestra invitada especial, Mariela Montes. Voy a estar encantada de acompañarles y lo que voy a hacer es ofrecerles mi visión de los medios de comunicación en Miami, por qué camino van y sobre todo, quién soy yo, eso se los cuento aquí en Compartiendo mi Visión con mi amiga Elaine. Así es Mariela, así que no se los pierda el próximo martes a las 8 de la noche, ahí nos vemos.